cómo andamos en venezuela todavía asumidos en el desastre y todavía con desastres para un buen tiempo por lo que se pinta por lo que se pinta y sobre todo por el efecto de las noticias que hoy se certifican cosas que hemos hablado durante mucho tiempo hoy ya vemos como hay un anuncio casi que en conjunto de los eeuu y canadá indicando que pueden someter el hecho de disminuir y cesar las sanciones contra el régimen de maduro en venezuela debido a las gestiones que va haciendo la oposición en pro del gran acuerdo de salvación nacional es decir estamos viendo cómo el guiado cumplió a la perfección todo este periodo del interinato cumplió a la perfección con el mandado solicitado por la tiranía entonces es que hay una cosa de impresión que no me gustó nada porque es tanto en no puedo decir la palabra porque queda grotesco y queda mal educado es tanto lío que hay en toda américa latina que me da la impresión porque si hay muchos de estos que hablaban a favor de las horas se han quedado callados no sé o tienen tanto problema en casa que ya ni piensan si bueno parte de los problemas que tienen en casa yo creo que hay mucha gente también que está empezando a entender la otra parte del problema venezuela porque mucha gente entendía el problema venezuela como existe la tiranía chavista y ya ahora están empezando a entender que el problema venezuela bastante más complicado porque están viendo que eso que a lo que ellos endosaban su respaldo a esa estructura de oposición no sirve para tal porque no es tal primero se quedan con la duda oye de verdad no son funcionales y después se quedan con la certeza de que trabajan para el gobierno entonces se hace bien complicado estar levantando la bandera de venezuela cuando en el punto de levantar el problema de venezuela significa también levantarle levantar a alguien una voz una imagen que que marque sobre la realidad venezolana y con la realidad venezolana es la que refleja la estructura colaboracionista lo único que se hace es defender a la estructura de gobierno entonces muchos muchos países aparte del increíble conflicto interno por haber dejado que el proceso revolucionario avanzara de esta manera tienen esta realidad me estoy sentando con quien de verdad esta persona está ayudando a detener el conflicto en venezuela si yo sigo apoyando a este grupo político este grupo político de verdad ayudará a poner fin al conflicto en venezuela y que eso deje de hacerle daño a mi país ellos están empezando a ver esa realidad del cuento también quiere decir que de alguna manera las cosas como pasa siempre y siempre no en momentos muy muy angustiosos yo pregunto quién está seguro clavado en la pared o todo el mundo está inseguro ni nadie sabe dónde va y dónde viene y es eso durante todo este tiempo del proceso revolucionario el mundo igual en el país fue el principal responsable es el venezolano en este sentido le dio el respaldo y por lo tanto voz y representación a una estructura política que desde el principio ha hecho posible que la revolución avance de manera democrática entonces el venezolano que hoy está sintiendo esa realidad y ya dio los pasos adelante para que esa estructura política política sintiera un gran desgaste y para que esa estructura política ya sintiese un gran rechazo por parte del país ese rechazo ya ha ido colando y permeando la estructura internacional se va sintiendo que existe un gran problema este hay problemas que hacen que todavía esa estructura tenga algún tipo de respaldo como es el asunto que hemos comentado bastante que lamentablemente tienen la representación hoy de los activos venezolanos y de las cuentas bancarias venezolanas las cuales quedaron bloqueadas para el chavismo pero están a la orden de esta estructura política y que se hace con eso entonces eso es lo único que hoy hace que esa estructura del interinato este este chiste ridículo que ha sido la caricatura del guiado siga teniendo algún tipo de vigencia internacional que hacemos con esto qué hacemos con esto el gran problema que existe es ese ya los países están terminando de entender que esta estructura nada más sirve para vestir de democracia esta desgracia lo que pasa es que venezolanos no ha hecho lo correcto para decir aquí hay esta otra estructura aquí hay esta otra voz aquí hay este otro mensaje y decir una gran cantidad de realidades sobre lo que sucede en venezuela la principal de ellas a mi entender siempre es reforzar y generar que se haga entender que no existe vía democrática alguna para salir de este proceso que un país cuando entra en la diatriba revolucionaria no puede jugar a la democracia porque corre el riesgo de partirse en pedazos ahora yo no sé no el mirando porque una vez es uno a ver en general todo el mundo está mirando desde adentro de la jaula cada uno vive en su jaula en su país y critica y mira encerrado en la jaula que los programan ahora cuando uno sale y ve de afuera la jaula donde están metidos los seres humanos yo me pregunto por ejemplo no discúlpame que sea tan franco pero se quisiera ayudarlo a los venezolanos los cubanos en el exilio que por 60 años no pudieron defender su país de qué manera lo podrían hacer ustedes yo creo que si hay algo que tiene que ir haciendo la comunidad internacional que va entendiendo el problema quiere ayudar es contribuir a deslegitimar a esa estructura que es posible la vestimenta democrática del problema venezolano darle espacio y eco a las voces que están hablando el idioma que se debió haber hablado desde el principio con respecto a lo que en venezuela reforzar la identidad de un problema real que es el proceso ideológico cada vez que uno escucha en este en este asunto que se rebaja esto simplemente el asunto de los delincuentes no se quiere terminar de entender el hecho ideológico que es la penetración la manipulación el adoctrinamiento no se termina de entender que sólo es posible este gran compás internacional es gracias al hilo conductor del socialismo entonces si algo deben hacer los países y las sociedades más allá de los países que quieran dar su aporte hacia la lucha de venezuela y entendiendo la lucha de venezuela la lucha por la libertad por el fin del proceso socialista en américa latina este es eso darle voz soporte espacio a los que están hablando sobre la realidad venezolana no sobre la fantasía de algún tipo después de acuerdo de salvamento nacional o algún tipo de salida electoral simplemente eso no existe hay un punto profesor ahí hablando de nuevo de lo que sucede en la comunidad internacional y venezuela que hay un punto amplio que quiero tocar con usted y vamos a tomar un momento vamos a salirnos a américa y vamos a ir a europa en luxemburgo un tribunal que funciona para la comunidad europea acaba de admitir que venezuela el gobierno chavista tiene la facultad de poder apelar a las sanciones impuestas por la comunidad económica europea por la comunidad europea es decir debido a la serie de sanciones existentes y surge una interpretación donde venezuela como un tercero privado no tiene que pertenecer a la unión europea como tal puede apelar las decisiones de la unión europea que son contraria a sus intereses entre los intereses el primer motor que se señala dentro de ese de dentro de esa exposición es el hecho de que venezuela puede comprar ciertos productos a la unión europea el producto que está vedado es armas el producto que no debe vender europa a venezuela es armas ponen ese punto allí claro y para los que no terminen de entenderlo pueden ver en un futuro inmediato de no de darle de la revolución seguir continuando vamos a ver cuantiosas ventas de armas de francia a venezuela seguimos con el título armas y vamos al asunto ruso y vemos como recientemente hubo una reunión entre el canciller de maduro y el canciller de rusia el señor lavrov hace toda una una relativa de la excelente relación que hay con venezuela y de cómo vamos a seguir vendiendo armas al gobierno de venezuela entonces tenemos este este gran punto en común mientras la sociedad se está despertando frente a la realidad que ha significado colaboracionismo para el mantenimiento de la tiranía chavista la estructura de negocio del globo insiste ahora en que es importantísimo venderle armas a la tiranía chavista